Los nuevos valores de la música están acá. Argentina toca y canta. En un solo tren por Punto Cero. Así, así que estamos aquí con esta nueva sección espectacular que estuvo muy linda la semana pasada, la inauguramos. Y hoy tenemos nuevos invitados, una banda de chicos, me animo a decir chicos porque los veo muy jóvenes. Son muy jóvenes, de personas jóvenes. Bienvenidos, hijos del gordo. ¡Bravo! Ahí están. Espectacular. Ahí están, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Muy bien, muy contentos de estar acá. Ay, se los veo re felices, me encanta. ¡Qué lindo! Están como re chispitas ahí, taca, taca. Me encanta. Bueno, empezamos por que se presenten. Sí, por favor. Sus nombres. Y ya queremos saber también por qué se llaman hijos del gordo. Primero digan, claro, cada uno su nombre, edad, porque necesito saber cuantos años tienen, por favor. Ustedes me parece que lo pueden decir todavía. A ver. Acercate al mic, ¿eh? Ahí está. Buenas, yo me llamo Ismael, tengo 17 años. Ay, Dios mío. Tachame la doble, ya. No, no, no. ¿De qué estamos hablando hoy? Acercate a bien Ismael. Son él. Ellos sí son centenia, no sé qué son. Me parece que más. Claro, sí, sí. Nacieron después del 2000. ¿En qué año naciste? 2005. No, no. Me quiero morir ahora. Ahora me quiero morir. Carmen, no podemos hacer malas lindas que somos del 90 y pico. Le ganaron. Claro, cuando estamos solas, puedo hacerme toda la canchera. Ahora con él. Le ganaron en juventud. Bueno, es un montón. Bienvenidos. Júgate conmigo, sabés dónde está con ellos, ¿no? Lejísimos. No, no saben qué es Júgate conmigo, sí. No. No. ¿Viste? No. Me suena el tema. Bien. Júgate, jugate. Ahí está. Bien. Bueno, señorita. Bueno, yo me llamo Dalila y tengo 18 años. Bien. Está también. Está ahí. Es 18. Muy bien. Por lo menos mayor de edad. Está bien. Muy bien. Algo es algo. Está muy bien. Pásale el mic. A ver. Bueno, yo me llamo a Sequel y tengo... Guarda que se escucha todo muy despacito. Sí, que explota. Ahí va. Claro, porque acércate bien. Sí, venga. Bueno, yo me llamo a Sequel y tengo 22. 22. Más grande. El más viejo. El adulto responsable. Vamos creciendo. Y por este lado... A ver. Venga. Yo soy Octavio y tengo 19, pero ahora en noviembre cumplo 20. Gracias. Así que... Vamos. Bueno, muy bien. Vamos entre 17 y 22. Está bien. Súper, súper jóvenes estábamos... Todos por 2.000. Todos por 2.000. Todo pasó después del 2.000. No saben qué pasó en el 2.000. Claro. Estamos cerca de que pase de vuelta igual. No, no llamemos a eso, querido, por Dios. No, chau. Cerrámelo. Sácamelo de acá. Sí, sí, sí. Cerré el micrófono directamente. Con esa actitud no yo me he molado. Por favor. Bueno, ahora va a salir una serie que va a contar lo que pasó en el 2.000. Así que si quieren verla como para entender un poco, ahí tienen, chicos. Se imaginaba por lo que contó Familia, por lo que hicieron. Pero ustedes no eran... Algunos no eran ni proyectos, chicos, todavía. Qué locura. Tal cual, tal cual. No sé si en algún momento fuimos. Nunca estuvimos planeados realmente. Bueno, pero sí bienvenidos. Yo tampoco. No fui planeada, pero sí bienvenida. Eso es lo importante. Mamá y papá los quieren. Exactamente. Bueno. Ahora quiero escuchar. Acá, me olvidé, perdón. Ismael. Ismael. ¿Vos qué? ¿Tocás? ¿Cantás? ¿Qué haces? ¿Acercate al mic? Siempre cerquita. Siempre cerquita. La banda toco el bajo, pero en esta ocasión me voy a tocar la pandereta y voy a hacer un par de coros. Espectacular. Muy bien. Dalila. Yo toco la guitarra. Tocan la guitarra. Espectacular. Por aquí. Yo toco también la guitarra. La guitarra rícita. En los hijos del gordo también. Espectacular. Perfecto. Y por aquí. Yo canto. Chicos, llegamos al cantante. Ay, me encanta. Llegamos al cantante. Me encantó. No, no, eso. Canto. Bien. Él simplemente. No tocas ningún instrumento. Vaya, vaya. Pero la voz es el instrumento. Escuchame. Exactamente. Muy bien. Y bueno, y ahora quiero saber, o sea, primero que elijan ustedes el orden en el cual lo cuentan, pero ¿por qué hijos del gordo? Y ¿cómo se conocen entre ustedes? La unión. O sea, quiero saber los lazos. ¿Qué hay acá? Arranca en el teléfono. Bueno, básicamente hace muy pocos meses, habrá sido agosto del año. Uy, agosto del año pasado. Uy, cuidado. Julio. Más o menos en julio. Nosotros ya nos conocíamos de Instagram porque tenemos los mismos gustos musicales. Bien. Y nada, cuando yo me... Sí, porque mucho My Chemical Romance, Foo Fighters, todo eso. No me equivés. Bien, bien. Y bueno, vimos que los dos tocamos la guitarra. Y él siempre me mandaba sus temas y a mí me gustaban muchísimo. Y nos juntamos un día en su casa y empezamos todo con la idea de hacer temas de otros cantantes. Entonces nos juntábamos con la idea de hacer... Covers. Covers. Exacto. Tres temas Green Day. Claro, tres temas por semana nos juntamos. No, nos juntábamos. Bueno, esta semana vamos a ponernos tres temas. Y esos tres temas nos juntábamos por el un viernes, un sábado y los hacíamos y veíamos que iba bien la cosa. ¿Qué hacían? ¿Lo subían a Instagram, a YouTube? Ah, ah, ustedes. Entre ustedes veían que iba bien. Perfecto. Ok. Vamos a blanquear, voy a sacar un poquito el mic así va a ser más fácil. Ahí está. Va y viene. Para que puedan hablar más cómodo. Ahí está, Bárbaro. Ahí va, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, bueno, cuestión que pasaron, ¿cuánto pasaron? Dos meses desde que nos empezamos a juntarnos a tocar y eso. Sí. Hasta diciembre. Y hasta que empezamos a componer canciones, hicimos dos canciones que compusimos también en un mes, un mes y medio. Menos. Y una vez, y de esas canciones hicimos unas demos ahí medias, medias. Unas maquetas. Con batería, todo muy virtual. Ah, bien. Y con esas dos demos, en base a que tuvimos esas dos demos, dijimos, bueno, vamos a empezar a buscar más gente. Exactamente. Y ahí es cuando empezamos a aplicar en Instagram y bueno, nos cruzamos a, estos dos son hermanos. Ah. Son hermanos y nos cruzamos a Isma y a Otto por Instagram, también los conocimos. Que resulta que después nos dimos cuenta que, segundo, que eran conocidos, de amigos nuestros. Mirá, claro. Esto del círculo de amigos. Ellos se conocían también, pero nunca. Claro, quedaba todo cerquita. Pero yo veía que él era músico también y él hace también temas propios. Y la primera vez que los conocimos fue increíble, porque llegaron y de nuestros demos habían hecho las líneas de bajo, tenían letra, tenían melodía, todo. Yo tengo una, tengo la consulta que me surge ahí. Sí, o sea, ustedes son los primeros que empezaron con esto. Claro. Cuando ustedes empezaron, ¿qué tenían en mente? ¿Alguno de ustedes tenía en mente ya cantar o tenían en mente armar una banda y después buscar otro que cante? Y al principio él me dijo, che, ¿querés cantar en mi banda? Yo dije, ya toco la guitarra, ¿cómo voy a cantar? Claro, esta es la cocina que queremos saber. Y nada, a ver, en algún momento canté de mi vida, en algún momento. Y después la abandoné. Ajá. Y pero siempre dijimos, no, vamos a poner un buen cantante. No vamos a hacer nosotros. Pongamos a alguien decente, por favor. Y no se tiene que preocupar por otra cosa, porque... No, porque tocar y cantar al mismo tiempo... Yo cantar no sé tampoco, así que... Claro. No, aparte de tocar y cantar. Esa se la vuelve a la mano. No, pero tocar y cantar al mismo tiempo es muy complicado. Claro. Y sí, obvio, hay que poder hacerlo. Entonces, hay dos guitarras, un bajista y ¿tienen baterista? ¿Qué tema, Che? Claro, porque es la base de la banda. Es un tema muy polémico. Estuvimos bateristas. Ay, chicos, perdón. La pasada palabra, estuvimos bateristas con un par de dilemas. Ah, no, pero... No funcionaron. Y actualmente no se dio y ahora estamos buscando bateristas. Estamos buscando bateristas. Sí, yo vi una publicación en Instagram, puede ser, que estaban buscando bateristas. Bueno, búsqueda abierta, chicos. Así que, digan, ya, vamos a aprovechar. Pueden decir ahora mismo su Instagram, porque si hay algún baterista que tenga ganas de formar con conciencia, ¿no? Que haya nacido después del 2000, por favor. ¿Cuál es? Es hijos.del.gordo. Perfecto. Ese es nuestro Instagram. Chicos, ustedes. Lo más importante es la responsabilidad. Claro. O sea, más allá de si toca bien o no, eso es lo de menos. Lo que importa es la responsabilidad, porque todos nos respetamos mucho entre nosotros. Sí, claro. Tan cual. Mucho, los tiempos del otro, todos laburamos, estudiamos, pero... Pero le ponen al proyecto. Esta es nuestra pasión. Tal cual. Exacto. Sí, sí. Me encanta. Y nosotros no salen igual de apasionados. Exactamente. Me encanta. No alguien que viene, tipo, ah, wey, toco un ratito. No. Claro. Nuestra idea principal... El compromiso. Claro, aparte del compromiso, nuestra idea principal con la que nos juntamos es que nos dimos cuenta que a los dos de verdad nos gustaba mucho hacer música y que de verdad queríamos intentar hacer algo con esto y que no sea solo un pasatiempo. Claro. Bueno, hacemos una banda y tocamos los findes y después no, nada más. Claro. Pero nosotros en realidad lo que buscábamos era eso, buscar algo sólido, intentar... Ajá. Difícil, ¿no? Pero vivir de esto en algún momento, si se nos da, y encontramos a ellos dos que tenían la misma mentalidad que nosotros, que se encanta la música, que también tenían el mismo pensamiento y ahí fue cuando empezamos a juntar las piezas. Me encanta. Bueno, también apareció Nahue, que era el anterior baterista, que también aportó mucho y estuvimos ahí... La banda en realidad se formó a finales de diciembre. Tenemos menos de seis meses. Son súper jóvenes, no solo ustedes, sino también la banda. Saben todo lo que les falta por recorrer, así que síganle para adelante. Sí, pero ahí nace el nombre. ¿Es la primer banda que tienen todos? Ah, pará, quiero entender eso. Ahí estaban explicando el nombre. A ver de dónde, a ver. Resulta que nosotros nos llamamos Hijos del Gordo porque nosotros ensayamos en una sala en Ramos Mejía que se llama La Sala del Gordo. La Sala del Gordo en Instagram. Exacto, La Sala del Gordo en Instagram. Y el dueño de La Sala del Gordo es El Gordo. El Gordo, ni bien nos conoció, empezó a apostar por nosotros, empezó a motivarnos, nos hizo tocar... Qué importante eso. Nos hizo tocar mucho. Tocamos en lugares. Qué lindo. Strammer, Panarock. Ah, mirá qué bueno. En el Roxy de la Cross. Es la primera vez. Y todo eso gracias al Gordo. Qué bueno. Me encanta. Aguante el Gordo. Me encanta. En realidad, en un principio nos llamamos Resignados, hasta que... Retriste. 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 Hasta que nos dimos cuenta un día buscando en Instagram que había otra banda que se llamaba Resignado y dijimos... Es importantísimo eso. Sí, sí, sí. No, son de acá. Son de acá, pero... No, es que se llaman Re-Signados. Claro, es para el programa. Son los signados. Se voy a confundir. Son los signados. Chicos, lo vimos un día en joda y quedó. Claro. Quedó después porque era original, era gracioso. Era gracioso. Sí, yo les voy a decir una cosa. Yo cuando entraron por la puerta y los vi, todos tienen como una onda muy parecida. Y yo flasheé como que eran todos hermanitos. Claro. El pelo. Sí, hay como una cosa muy parecida entre los cuatro. Y además, si atás con hijos del gordo, decís, el gordo es el padre y... Son todos hermanos. Por eso, por eso flasheé esa. O también flasheé como, no sé, viste, por ahí son tipo primos o algo así. Y hay alguien en la familia que es el gordo. No sé, un montón. Está bueno porque te podés armar un montón de historias. Y nosotros después vamos a ir metiendo el chamuyo. Claro, la pueden ir cambiando entonces un día. Vamos a ir chamuyando. Exactamente. Vamos a ir chamuyando. Bueno, yo voy a cortar un poco con tanta dulzura. Arrolla la sed. Escuchemos un poquito. ¿Y lo podemos escuchar un poquito? ¿Podemos meter ya algún tema? A ver. Vos vas a tener que cantar en... ¿Acá? Perfecto. Los hijos del gordo empiezan a sonar en Argentina. Toca y canta en un solo tren. En punto cero. Chicos, tranqui igual que toma todo. ¿Sí? ¿Toma todo bien? Arranquen nomás. Cuando quieran. Bueno, los pueden seguir en Instagram, arroba hijos.del.gordo. Totalmente. ¿Qué van a cantar? ¿Cómo se llama? Demasiado tarde. No me acuerdo por qué lo escribí. No me acuerdo por qué lo escribí. Bueno, me voy a parar. Lo escribí o él. Bueno. El ritmo lo escribimos nosotros y la ley lo escribí o él. Bueno, habla de cuando uno tiene muchas cosas que decirle a alguien. Cuando uno tiene muchas cosas que decirle a alguien y el tiempo se le agota y por X motivo ya nunca más le va a poder decir eso que tanto le quería decir. ¿Cómo se llama de vuelta el nombre? Demasiado tarde. Perfecto. Vamos a escuchar Demasiado tarde entonces. En su mente solo ella. Ella en ningún lado él quería amarla y ella solo descansa y vienen los lamentos pero qué más da como si algo fuera a cambiarlo hecho, hecho está. Y se acuesta y piensa por qué se fue así. De todas las maneras y en cualquier situación nunca lo hubiera visto venir. Y ahora estamos todos en esa habitación y todos lloran y él lloran. Y ahora lloran. Y ahora lloran. La sabía y se lo acuesta en pensar ¿Por qué se fue así? Y de todas las maneras Y en cualquier situación Nunca hubiera visto venir Y ahora estamos todos en esta habitación Y todos lloran y hallarán Doble mucho admitir que Tanto me hubiera gustado decir Pero ya es muy tarde Incluso para mí De todas las maneras Y en cualquier situación Nunca hubiera visto venir Y ahora estamos todos en esta habitación Todos lloran Y él lloran Y él lloran Y él lloran ¡Bravo! Me gusta Ustedes tienen una polenta Bájenle si pueden a la intensidad un poco Para que no rompa mucho Porque se los escucha con una polenta Se los había alejado un poquito Espectacular Muchas gracias Los dos muy capos Muy capos Me encanta Quiero que me cuenten un poco O sea, ahora 17 años ¿Todavía estás en el colegio o ya terminaste? El curso sí, terminé el año pasado Terminé el año pasado El año pasado El resto ya terminaron Sí Perfecto Yo estoy hace tres años en un conservatorio de música Ah, bien Eso quería saber ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Todos están haciendo algo en cuanto a la música? ¿Aparte de tener este proyecto? Más o menos ¿Estudian algo? ¿Qué están haciendo? ¿Trabajando? Yo estudio ingeniería en sonido En Lontref Bien Si bien se la puede agarrar por la música Eso lo va a determinar Claro En el mercado laboral Obvio, obvio Sí Así que nada Pero sí, ingeniería en sonido Está buenísimo Ok Fue en un conservatorio de música Y estoy en la formación básica En instrumento popular Bien ¡Qué lindo! Yo estoy estudiando lo mismo que ella Pero ella está en tercero Y yo estoy recién en el primer año arrancando Bueno, bien No son, o sea, claramente no son compañeros ¿En el mismo lugar? Es el Conservatorio Lopolo Marichal En Ramos Mejía Ah, bien, bien En Casa Nova que tiene anexos En Catania, en Ramos Mejía Perfecto ¿Son todos de ahí? ¿Todos de Ramos? Sí Qué genio Vamos, el oeste Sigue, viste Vamos, chicos Que decíamos que es un gran semillero de bandas, de músicos El oeste es tremendo Tiene hambre el oeste Apoyamos el under, eh Full El under Te lo dice el español en castellano El under Muy bien Muy bien ¿Y usted, señor? Bueno, yo estudio la carrera más musical de todas Que es bioquímica Porque hay que tener No, me encanta Mucho ritmo Claro Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Soy un hombre de ciencia ¿Qué puedo decir? Me encanta Un hombre serio Igual me encanta Tenemos un ingeniero en proyecto Un bioquímico Está buenísimo romper un poco también con eso Totalmente Que sean tan versátiles Está guárbaro Tenés muy linda voz Necesito decírtelo Hermoso Canta, re lindo Muy linda voz Muy linda Y además hay que pelar esos agudos De una Yo no puedo En seco Aparte me encanta Porque para los que nos están viendo Lo ves ¿Cómo era tu nombre? Perdón Octavio Octavio Me encantan los nombres Aparte Octavio 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 Dalila Dalila es como todo Es como la cantante de cumbias Claro Ezequiel 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 es el más tranca Dentro de todos Los nombres Los nombres Los demás tienen así como Post 2000 ¿No? También Pero otro Tu voz Me encanta porque Entrás como todo así Tranquilo Y qué sé yo Y de repente Pum ahí la voz Es el secreto Me encanta Es lo que siempre me dicen Que les gusta Que como me varía Con la intensidad De lo que hago Está bárbaro Y a mí me gusta Porque yo también Soy muy tranquilo Pero cuando Entro en confianza También soy bastante Loquito Bastante loquito Bueno Como cualquier persona ¿Quieres hacer temas de Edgord? Yo de chiquito Me la pasaba Haciendo ruidos raros Ese fue mi entrenamiento vocal Está muy bien Está muy bien Mirá lo que llegaste Me encanta Como somos hermanos de la nada Escuchamos que se prende la ducha Y arranca ¡Uuuh! Qué genio Me encanta ¿Y se llevan bien? Sí Sí Ustedes Los hermanos sobre todo No, para el horto Ahora te lo dicen acá La verdad Se agarran de los pelos No, porque viste que Encima hermanos Es como raro No, no es raro Hay mucho proyecto Después encima ¿Se llevan bien? Sí, pasa que No, si es regorra este Cuando No puedo hacerme el vivo con la banda Porque está ahí Él es el de la banda Él es mayor, ¿no? No ¿Vos sos mayor? Él es el yo ¿Será la ropa? No sé qué será Yo lo veo así Y yo digo Está de malevo Parece que viene de malevo ¿Viste malevo? Los que bailan Tienen esa onda Ah, por el look El pelo El pelo Las cosas de cuero Igual los ves y sí Se ven parecidos Se nota que son hermanos Chicos Yo no lo noté Sí, sí Tienen la mirada Tienen como parecidito Está bien Que no es el gordo Que no es el gordo Que lo cuente Exactamente Que no es el gordo ¿Tienen más hermanos O son solo ustedes dos? Otro Otro más Y no Todavía nos lo metimos en la banda Un saludito para Heber Un saludo para Heber Heber mía También otro nombre Flor de nombre Me encantan los nombres Ahí se lucieron los papás Claro Me encanta el chiquito Pero tiene 14 todavía Ah, son un montón Pero también tiene algo Que ver con la música 14 y es más alto que él Más o menos Claro Es gigante Le gusta mucho Pero es tímido Todavía está chiquito Bueno, pero lo van preparando Ya tiene a dónde venir Está buenísimo Metemos a toda la familia Re Qué bueno, me encanta Chicos ¿Y tienen alguna fecha? ¿Aproximada? Sí Dos en junio Ay, ya Bueno, muy bien Son dos en junio Y se van a dar también En la Sala del Gordo Pero bueno La primera fecha Es bastante importante Claro, porque no lo dijimos Pero en la Sala del Gordo También se hacen fechas ahí Ah, qué copado Exactamente Tiene bar también Pipi, tenés que ir Ah, chicos Después pásenme el dato Porque yo soy de Merlo Así que La Sala del Gordo La Sala del Gordo Ahí estarán Y después el 9 de junio Yo estoy armando Un festival de bandas Así que, bueno Ah, chicos Me encantan estos jóvenes Con inquietudes Y que no solo vienen Y, digamos Abren así las manos Y lo que viene de arriba Sino que Lo gestionan Lo hacen Eso Está buenísimo Y bueno Es que ya Ya se nota Como surgió el proyecto Digo Habla de las ganas Que tenían ustedes De hacer algo Y cómo lo hicieron en realidad Está buenísimo Sí Me encanta Me encanta Son muy lindos Tienen energía como re linda Están ahí como re arriba Amo Me encanta Es que es lo primordial Es la juventud En un proyecto Sobre todo un proyecto musical Me parece que es Que es lo primordial Sí Me encanta Me encanta No, está buenísimo Estamos flasheados Y qué hacen Por semana Cuántas veces ensayan Una Realmente una Bien Porque, bueno Todos Trabajamos Obviamente Estamos en época de parciales También Claro Estamos componiendo Alguna que otra idea Siempre Perfecto Vamos pasando audios de Whatsapp A ver si les gusta esto Están remanijas todo el tiempo Ya estamos con uno de temas Siempre nos juntamos los fines de semana Bien ¿Y ya grabaron sus temas? ¿Ya sacaron algo? Lamentablemente no lo pueden escuchar en ningún lado Solamente nuestro Instagram Bueno Porque son muy Chicos Se conformó recientemente Hace poquito Casi inicia esto Porque un mes Estuvimos todos de vacaciones Claro Así que cuatro meses y medio Debe tener la banda Claro Pero suena A la flor de piel Otra interpretación del nombre que tuve yo Cuando dijeron que nacieron en diciembre Dije Claro Papá Noel El gordo El gordo El gordo El gordo de Navidad Me parece re lindo De hecho Podemos hacer mucho marketing En Navidad con ellos Y sí Re Obvio Para Navidad Para Navidad le cambian Y ponen los hijos de papá El 26 de diciembre No El 26 de diciembre Ah, claro Si nosotros tocamos el 31 Bueno Tocamos cuatro días después De que hicimos la banda Qué genio Salió como salió Una semana de ensayo Que ensayamos tres veces Y tocamos Pero salió bien Bueno Bien Vamos Están acá chicos Salió como salió Lo importante es que están acá Próxima Bueno En realidad nos conocemos Desde el martes Bueno Entonces Repasando las fechas Las dos son en la sala del gordo Exactamente Una cuando es La fecha El 3 de junio Bien Y la otra es el 9 de junio Ahí toque Espectacular Bueno Así que si son de Ramos O son del oeste O son de capital Ramos Está acá nomás Claro Metrobús Toma el Sarmiento Y ya está Es que Ramos Pasar la General Paz En línea Ya estás ahí O sea Tampoco es que Estás muy lejos Así que Emiliano ya sabes Me quieres llevar Para el oeste Me quieres llevar Para el oeste Bueno Vamos con otro temita ¿Puedes ser? Espero que se hayan traído tres Porque le dijimos dos Pero ya queremos tres Mirá Obviamente Te anticipo Muy bien Ahora este tema se llama Si lo alejamos un poquito Tranqui Tranqui Se llama No exageres Y habla De la violencia invisibilizada Y es un poquito más movidito Así que nada A ver A ver Muy bien Hijos del Gordo En Un Solo Tren En Punto Cero Solo das dos pasos Y ya lo ves meando No le da vergüenza Y escupa en la mesa Compró un cigarro Una foto figurando Se toma una cerveza Y ya quiere Míralo y sentado Es un desubicado Inclina la cabeza Se hace el que reza Llega a su casa Recontra embriagado Se siente en la mesa Amor Trae la cena Y no hace Nada más Que hacer De su Propia casa Un infierno Y a la tan Pobre de ella Que rece Para que No recurra A la violencia Y que vamos a hacer Obtener El mismo resultado Llaman a los cerdos Y Solo se quedan A ir mirando Y ella Que va a hacer Si nadie le Responde Dicen Chica No exagere Así son Todos los hombres Tienen muchos amigos Con los que comparte Vaso Se divierten De a ratos Deberían estar Todos encerrados Y todos Y todos Escuchan Y observan De repente Nadie ya lo ve tan claro Dicen que es raro Y ya lo tenían Y ya lo tenían Tan pronosticado Y que vamos a hacer Si no tienen el mismo resultado Y no tienen los mismos resultados Llaman a los cerdos Y solo se quedan A ir mirando Y ella Que va a hacer Si nadie le Responde Le dicen Chica No exagere Así son Todos los hombres Y ella Que va a hacer Si con todos Esos Moretones Le dicen Chica No exagere Así son Todos los hombres Ya no le queda Nada 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 Muy bueno Me encanta Fuerte Chicos Por favor La rompen ¿Cómo vienen estos? ¿Vos qué Polenta este pibe? Me encanta Pará Y la letra ¿Quién escribió esta canción? Yo Era obvio Lo sentí Porque ya cuando las presentás Como que se nota Que vienen de esa mano Él es la mente maestra Fuerte Fuerte Es tremendo Qué bárbaro Qué tremendo Que es cuando Viste Cuando por ahí Estás escuchando una canción Y Ay mirá que lindo Soy una no sé qué Y de repente Te tenés dos segundos Lo que está diciendo Y te sorprenden Mala puta Tremendo Como que estoy para irme a dormir Una siesta Después de haber escuchado esta canción Tremendo Tremendo Muy fuerte Bueno necesitamos Ya les digo Necesitamos que esto Se grave Y se difunda En las redes sociales Bueno Perdón En las plataformas Es que acá Chicos esto tiene que escucharse Pero más que venir de ellos Claro Hay que decirle Si hay alguien Que tiene un estudio Que quiera bancarlos a los chicos Para que graben Bueno obvio Pero mientras tanto De hecho ya lo tenemos Ah Primicia Ahí está Listo No decimos nada Pero muy pronto Vengo misterio Suspenso Misterioso Suspenso Me encanta Pero claramente Se merecen Sí Recordemos su Instagram Chicos Recordemos su Instagram Hijos.del.gordo Perfecto Muy bien Igual ahora nosotros Después cuando terminemos el programa Vamos a subir Claramente Una story con ustedes Todos posando Todos bonitos Igual que triste Posar al lado de estos chicos Es como No No O sea Tenemos que ser como Drácula Y beber de ellos Su energía Su energía Me encanta Su creatividad Me encanta Y su juventud sobre todo La energía Porque la energía Y la creatividad la tenemos Pero bueno Nos falta un poco de Chicos Yo quiero saber Como se prepararon Para hoy Es la primera vez Que tocan en un programa de radio Sí Y nos preparamos Yendo a las 8 de la noche Una hora A la casa de Una hora y media Desde Morón Nosotros dos vivimos en Morón Ok Una hora ¿Y qué hicieron? Porque la semana Más que nada Se nos complica Por los horarios del trabajo Yo por ejemplo salgo a las 7 Después de las 7 Ya es re tarde Claro Pero ella se vuelve a enamoró Los bondes De hecho el bondi dejó de pasar De hecho el bondi dejó de pasar Exactamente Yo a la casa a las 6 Pero a veces tengo que cursar Y salgo a las 8 de la noche Es un tema Claro Claro Metimos un ensayo medio improvisado En casa Y bueno Una hora y media Sí tal cual Le pedimos la pandareta Al Gordo Exactamente Fui a la casa y dije Che pa Necesito una pandareta Bueno hija Tomá Hermoso Necesito una pandarela No 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 Pero Le mandamos un saludo Y al Gordo Sí Gordo te amamos A Gordo A Marian A Marquitos Y a Marquitos Y a Sol Por favor a Sol Reynoso A Sol Reynoso Que ella fue la que nos pasó El contacto Ah ¿Esto es momento de saludos? Sí Saludos a mamá A Alia A papá A Diego Hay que ser agradecidos Claro Saludos al conservatorio Gaby, Manu A las chicas Micrófono abierto chicos A los empanadas A Pablo, a Leila A su Leila De Anto, Cande Domingo Domingo Todo Me encanta Y ayer Se fueron a dormir tempranito Alguno salió Y está Siguió de jirafa No, mejor no hablar De ciertas cosas Exacto ¿Alguno salió por acá? Internas ¿Qué pasó? Acá ¿Salimos? Pasaron cosas Bueno Pero estamos bien Pero Estamos óptimos Pero ¿Dormiste algo? Juventud divina Un poquitito Es el momento chicos De seguir de girar Esa ola Si no Te juro que en unos años No vas a poder Aunque quiera No, no Es que viste Después ya te va pasando Esa cosa de Sé que voy a dormir Menos de siete horas Ya me estoy llorando Ya la pasó mal A mí me pasó lo mismo Yo duermo adelantado Así que Cinco horas Ay no Es horrible Yo soy como Mi abuelo Mi abuelo tenía eso Decía Sabía que mañana Tenía cosas para hacer Que yo dice Ah no voy a poder dormir Bueno Entonces dormía adelantado El tipo se acostaba antes Y dormía adelantado Un caldo Sí, obvio No me inviten a tal lugar Que no puedo ir Claro Bueno Saqué lo del abuelo eso Qué bárbaro Está muy bien Es buena forma Bueno chicos Me encanta Tienen una energía muy linda Muchas gracias Están recontentos Tenen para adelante chicos Sí Metanle con todo Este proyecto Que la verdad que La van a romper Van por muy buen camino ¿Tienen un temita más? Sí Queremos escuchar un temita más Por favor ¿Todo si puedo También mandarle un saludo A mi familia A mi novia Eso A los muchachos Ahí va Saluda a toda mi familia Que me va a estar viendo Y a la casa del tra Ahí está Un saludo a mi madre Que es la misma que la madre que él A mi papá Y a mi novia Celeste Cuyet Mirá te estoy haciendo famosa Arroba Celeste ¿Cuántas novia? ¿Están todos de novio? ¿Están todos de novio? ¿Están todos de novio? ¿Alguno tan soltero? ¿Soltera? Sí ¿Y él? ¿Muchacho? Yo soltero Ah ok Bueno ahí te ven Los hermanitos nomás Claro los hermanitos Están ya de novios Pero ya saben Quienes están disponibles acá Ya saben Hay que aprovechar chicos Toda plataforma Que te impulse Y por ahí Se te acerca A algún candidato Yo sé que van a empezar A llevar mensajes privados Me interesa la guitarrista Me interesa el guitarrista Aparte lo que garpa Primero que ellos dos Están ahí en el centro De la cámara Entonces los ves Shipeo ¿Tocando? ¿Hubo shipeo acá ya? No No El shipeo es ajeno No Claro De gente que los ha visto De nuestra mamá Hay shipeo ¿no? Ellos dos son mucho más hermanos Que nosotros dos ¿En serio? Sí Totalmente Ay me encanta Qué lindo Qué lindo Aparte empezamos haciendo música juntos Claro Pero viste que es como raro Yo el otro día Para la gente que lo ve de afuera Dice Ah estos dos No El otro día incluso Viajé con la mamá En el Sarmiento Íbamos hablando Mientras íbamos a la burra Así rico Torra El otro día Estábamos acá Pero es claro Es como Es muy familiar Claro Me encanta Tienen energía Ojos en unos meses De todo Ya los vemos ahí No sabes saber O por un momento Puede ser en unos años también Viste que hay cosas que maduran con el tiempo Las vueltas de la vida Me gusta hablar como si fuéramos viejas chumbas Nosotros Voy a decir algo El amor madura con el tiempo Muchas gracias El amor en todas sus formas Claro Por supuesto El amor es así El amor de compañeros de banda Es el tema viejo Lo conoce Lo conoce Yo soy de pretenciosa Ajá De bandas así De bandas viejas Yo soy la que dice La música murió hace mínimo Pero no le gusta a Gardel Soy insoportable No le gusta a Gardel No, no No, me aburre, perdón Ahí la tené la pretenciosa Bueno Bueno Amóte folclore ¿Qué onda? Amóte folclore Ahí va Mirá Ah, bien Los chicos nos van a regalar un temita más Sí ¿Se llama? Mi peor pesadilla ¿También es de su pluma? Sí Lo escribí pensando Todos los temas son nuestros Y tenemos Hasta ahora veníamos tocando un solo cover de los Misfits Y últimamente no lo estamos haciendo Porque tenemos siete temas nuestros Ocho 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 Está buenísimo eso Eso se llama estar enfocado Tienen cuatro o cinco meses Y están, tienen sus propios temas Suenan Todo en un mes Y contando Ocho temas Ocho temas y contando La manija Bueno, me encanta Todo lo que van a venir Aprovechen ese impulso y síganlo haciendo porque es espectacular Los felicitamos Me encanta Gracias por haber estado acá Y nos vamos con este tema Muchas gracias por la invitación Es un placer Es un placer Y tenemos ganas de que más gente también lo siga conociendo Así que muchas gracias Hijos del gordo Un temita más A ver Se llama Mi peor pesadilla Y lo escribí pensando en un amigo Que no sé si va a decirlo Capaz lo quemo Pero él sabe quién es Y nada Habla de De un amor que no se puede dar La historia de todos Básicamente Bueno Vamos a escuchar Hijos del gordo A ver Bueno vamos Es el momento ideal Todo lo que soñé Por fin es realidad Somos Todo lo que podrían soñar Solo un momento Dame tu complicidad Tus sueños me abruman en la noche Mientras intento dormir Pero mi peor pesadilla es ver como partir Tantas cosas en tan poco tiempo no quiero más sufrir No le deseo esto a nadie Menos a vos y a un fin Ya me veo no superar Porque cuando vos me miras Recuerdo la felicidad No porque me viste Sino porque yo te vi Vin Por tus labios besar Besan el aire Quedate un rato más Pero sueños me abruman en la noche Mientras siento dormir Pero mi peor pesadilla es ver como partir Tantas cosas en tan poco tiempo no quiero más sufrir No le deseo esto a nadie Menos a vos y a mí Ya me veo no superar Porque cuando vos me miras Recuerdo la felicidad No lo que viviste Sino porque yo te vi No lo que viviste No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto fue Los Hijos del Gordo ¡Bravo! ¡Qué espectacular! Por favor estos chicos El Fuego Sagrado ¡Qué lindo! El Fuego, ¿eh? Tremendo Muchas gracias No, muchas gracias a ustedes Suenan increíbles Chicos, tremendo, me encantan Tienen un futuroazo Increíble ¿Cómo se llama eso que hiciste vos? Los cortes No, 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 por favor A ver Me encantó Y bueno Una locura Hermoso Hermoso hermano Y ya vos ya te dije Ya te dije A todos chicos Todos 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 la verdad Todos tienen lo suyo Super talentosos Los felicitamos Los agradecemos mucho De haber estado Gracias Gracias por haber venido Y bueno Vayan a seguirlos Arroba Hijos Punto Del Punto Gordo Y en nuestro Instagram Arroba Un solo tren Guión bajo Guión bajo Vamos a estar compartiendo El back Y cosas Exacto De los chicos Exacto Muchas gracias por venir Muchas gracias Y bueno Van a estar tocando En la sala del gordo El 3 El 3 Y el 9 de junio 9 de junio Perfecto En Raúl Mejía Zona de la plaza Dumeritos Perfecto Ah mira Espectacular Atendí todos Bárbaro Exacto Muchas gracias Chicos Y ya estamos Se nos pasó Se nos fue Pero se nos pasó hermoso Así que La verdad fue increíble Muchas gracias Me encanta Una plug Muy bien Amo Amo Y bueno Y ya estamos chicos Nos vemos entonces Y nos escuchamos La semana que viene Próximo sábado Por Punto Cero Como siempre Para un nuevo programa De Un Solo Tren Y buena semana para todos Nos vemos Chao Muchas gracias Chao De La Plata Hasta Moreno Tengo un solo hotel Pero sé que por Palermo Nos vamos a ver También sé que es muy difícil Poder entender Que me cueste por las noches Volver a hacer claimera Vamos a ver Vas Paras Vay Vivos Vivos Mes